Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal de 1910, en su tramo que va de Pénjamo hacia Basolo, esto es a la altura de la policía de conocida empresa tequilera, y pues ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando, elementos de la polipreventiva, pues realizando ya labores de acordonamiento de esta zona, y pues en foco, amigas, amigos, desafortunadamente hay una persona. Ahí está la imagen, el oxiso pues permanece envuelto en una sábana en color blanco, se le aprecia inclusive un hotel enredado en su cuello, en estos momentos acaba de arribar, pues Cruz Roja Mexicana, para auscultar a esta persona y pues confirmar nada más que carece ya de signos vitales. Ahí se aprecia, entre pues esa pequeña casetita de color blanco y color rojo, el cuerpo sin vida de este infortunado. Ahí en el acercamiento pues se puede apreciar un poco más, pues el cuerpo, el cuerpo sin vida de esta persona, pero pues está cubierto por una sábana, al parecer, pues así lo dejaron en este sitio, aquí a un costado de la tequilera Corralejo. Y ya en el momento la policía municipal acompaña a los elementos de Cruz Roja, pues para constatar que la persona carece ya de signos vitales. de momento se ignora la identidad de este oxiso, vuelvo a reiterarlo, no ha sido identificado, los elementos de Cruz Roja, pues están en estos momentos haciendo una revisión al cuerpo de, pues este oxiso, que vuelvo a reiterarlo, pues está sin vida. Ya se van a retirar los elementos de Cruz Roja, luego de haber constatado que, pues la persona ya está muerta, ya carece de signos vitales. Observamos, se retiran los elementos de Cruz Roja Mexicana acompañados de un elemento de la polipredentiva. Vuelvo a reiterarlo, pues la persona ya se, eh, boca arriba. Al parecer, por lo que puedo apreciar desde aquí, eh, tiene sus brazos cruzados sobre el pecho. Pues lamentable, amigas y amigos, muy lamentable esta situación. Vuelvo a reiterarlo, esto es, aquí a la altura de, eh, la vidriera, la vidriera de Pequilera Corralejo, que se encuentra a un costado de la carretera federal, eh, 1110. A la espera de que arriben, pues elementos de la policía ministerial, de que arriben elementos del CEMEFO, eh, pues a efecto de que procedan al aseguramiento de los posibles indicios que pudieran encontrarse en este sitio. Y con ello, pues pasar esos indicios a lo que será, eh, la carpeta de investigación que se habrá de levantar con motivo, con motivo de este hecho de sangre. Vuelvo a reiterarlo, amigas y amigos, se trata de un masculino cuyo cuerpo permanece a un costado de la vidriera de toda esta tequilera. El cuerpo, reitero, eh, pues está, está cubierto por una sábana blanca. Eh, desde aquí aprecio que alrededor de su cuello, pues hay una especie de mecate, eh, al parecer con el que aseguraron, eh, pues la sábana. Pues qué lamentable, amigas y amigos, este, esta situación que, eh, pues estoy, eh, comunicándoles a todas y todos ustedes. Y vuelvo a reiterar, pues hasta el momento, los únicos que han hecho su apoyo son los elementos de la policía municipal, pues los primeros respondientes a este tipo de situaciones. Y reitero también, a la espera de que arriben, pues los elementos de la ministerial, del CEMEFO, eh, de la agencia de investigación criminal, pues para que se hagan cargo de la competencia que les compete en este tipo de situaciones. Eh, hago una pequeña, un pequeño giro. Allá al fondo observo las comunidades de San Ignacio y San Gabriel, aquí en el municipio de Pénjamo. Pues más allá al fondo, ustedes lo pueden checar, pues parte, parte de lo que son las instalaciones de la vidriera. Allá observo que, pues ya, ya arribaron también elementos del ejército nacional. Eh, pues también, eh, a marcar presencia en este tipo de situaciones. Pues así las cosas, amigas, amigos. Y pues lamentable, muy, muy lamentable.